Este año 2021 en el estado de Guanajuato tenemos las elecciones para presidentes municipales, para síndicos y regidores, mismos que van de la mano junto con los aspirantes a diputados locales y federales. ¿Pero sabe usted en qué consiste la labor de las y los diputados locales? Son muchas las personas que piensan que la labor de un diputado local es igual a lo similar a la del presidente o a la de algún otro gobernante. Sin embargo, la función legislativa del diputado es más amplia y diferente, pues esta fiscaliza y busca el buen uso de los recursos públicos por parte de los municipios y en general del estado. Representa a un sector de la población y tiene las siguientes facultades. Es el encargado de aprobar las auditorías realizadas para el municipio y al propio gobierno estatal. Se preocupa de que el presupuesto tenga un buen destino y sea utilizado en donde más se necesite, ya que los diputados del Congreso estatal le aprueban el gasto anual al gobernador. Pero la función más importante que se encarga de realizar es la aprobación de las leyes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que representa el territorio que lo eligió. Este también se encarga de aprobar los gastos y leyes del Poder Ejecutivo estatal, así como gastos extraordinarios propuestos por el gobernador o sus secretarías. Sin embargo, en toda esta función, el diputado tiene la responsabilidad de amplificar la voz de los ciudadanos y de escuchar activamente las necesidades de la población mediante foros ciudadanos y consultas populares. Sin duda alguna, en estas elecciones tendremos que reflexionar y observar las propuestas para poder elegir a quienes nos van a representar. Para el sistema de noticias de TV Libertad, informó Mariana Zárate.